Hola, ¿qué tal? Un capítulo más de la cuarta temporada de Las Cosas como Vane. Hoy tenemos un capítulo que yo diría llegador, de mucho pensamiento, de mucha introspección. Creo que es algo que les va a resonar a muchas personas. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por momentos en los que dicen, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de entrenar, no encuentro sentido, no me gusto, no estoy conforme y todas esas cosas que pasan por nuestra mente a las cuales achacamos o podemos decir, estás pasando por una depresión, ¿no? El día de hoy tengo al experto que es un gusto volverlo a tener y espero seguirlo teniendo muchos episodios más. Ahorita te vas a dar cuenta quién es con este tema, cuando la vida ya no te sabe. Quédate con nosotros. En esta nueva temporada, quiero y pretendo hacerte sentir aún más. Porque es mucho mejor vivir con un ¿te acuerdas? que con un ¿te imaginas? Porque caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. ¿Estás listo? Las Cosas como Vane. ¿Qué tal? ¿Cómo están las Cosas como Vane? El invitado de hoy, otra vez, Esra Michelle, qué gusto tenerte. Igualmente. De verdad, de verdad, un gusto, Esra, porque creo que platicar contigo siempre es como sanador, aparte, ¿no? O sea, estamos haciendo los podcast o los live, ahora que hicimos live, y termino como en terapia. Así de, ya, ya, sané, yo también tengo terapia. Y entramos con un tema súper bueno, súper fuerte, como dije en la introducción. Creo que a mucha gente le va a sonar o resonar, porque considero que hoy en día hay muchas personas padeciendo depresión o padeciendo sin sentido, ¿no? Y esto que me decías tú, cuando la vida ya no te sabe, me imagino que lo has escuchado mucho, que también por eso me dijiste o me propusiste poder hablar de esto de acuerdo a lo que la gente pide o pregunta. Entonces, te cedo la palabra. Introducción, Esra Michelle. Gracias, gracias. Me ha gustado poder platicar. Y sí, es un tema que llevo abordando posiblemente unos 12 años ya. No como tal con este título, pero de una u otra manera pues trabajando con esto, ¿no? Con este proceso. A nivel grupal, a nivel personal, a nivel familias, a nivel parejas. ¿Lo ves muy común y cada vez más común? Yo creo que ha ido en aumento al paso del tiempo. A raíz de la pandemia se fue al espacio. Se disparó. ¿Y crees que también a raíz de la pandemia y por la pandemia nos enfocamos mucho más en las redes sociales que eso ha tenido mucho que ver? Sí, sí, porque digo, al final pues es instintivo el, por ejemplo, sentir envidia, ¿no? Viendo a alguien en redes sociales de cierta forma. Una vida perfecta. Sí, o sea, si te das cuenta, pues hoy vivimos en una época de filtros, ¿no? Incluso, digo, yo quiero mucho a mi querido Ismael Faisal, seguramente le ubicas. Sí. De repente hacemos cosillas por ahí. Y hablamos de esto y yo le echo carrilla porque digo, mira, si quieres hacer un live está bien, pero quítale el filtro. Pero no pongas el filtro. Por favor. Ay, sí he visto. Ismael, sí he visto. Porque ponen la cámara y se ven los invitados con el filtro. Sí, no, 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 no. Y digo, yo me veo así como muy bonito, ¿no? Entonces. Demasiado estilizado, digamos, ¿no? Así la nariz. Sí, porque aparte todos los filtros ya tienen esa parte estilizada. Sí, sí, sí. Yo fíjate que eso sí digo mucho. Por ejemplo, veo a mujeres o nos vamos a producir para un evento, para una boda, pero acabo de ver a dos, tres chavos así. Y que aparte del maquillaje, la producción y todo, se echan el filtro encima. Dices, uy, no, ya no es necesario. Cuando amanece uno súper fregado, yo tengo mi lucecita morada, les digo. Yo no me pongo filtro porque cambia las facciones. Hay una que le mueves a la derecha y es la lucecita morada que te da más luz. Bueno, te aliviana la ojera y todo lo que tienes. Entonces, pero sí el filtro modifica mucho. Y estamos hablando de la parte estética. Sí. Pero está el filtro en todos los aspectos, que es todo lo que tratamos de tapar o de aparentar, ¿no? Exacto. O sea, digo, en primera instancia, ¿qué te hace usar un filtro? O sea, es una elección. ¿Por qué estoy usando un filtro? Pues, ¿por qué no me siento suficiente? Porque no me gusto como soy. Sí, o sea, porque quiero aceptación, porque quiero aprobación, porque quiero que la gente me vea de cierta forma. Y está bien. O sea, digo, al final nadie va a publicar cosas de depresión. Así que yo lo he hecho. Y de hecho, sugiero que se haga porque no todo el tiempo estamos felices. Incluso hace tiempo me hicieron una entrevista como de hora y media en la tele sobre el Día de la Felicidad. Y la primera pregunta de la persona que estaba moderando dice, ¿y tú eres feliz? Y le dije, no todo el tiempo. Y se me quedaba viendo así como que no se esperaba, ¿no? Y la otra persona que estaba ahí, antes de mí sí respondió, sí, sí, claro, siempre estoy súper feliz. O sea, qué padre, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Yo no. O sea, yo a veces estoy encabronado, a veces no tengo ganas de hacer nada, a veces quiero mandar a todo mundo al carajo. O sea, es la vida, pero escondemos lo que en realidad traemos por dentro. Fíjate que yo he llegado a subir, he llegado a subir momentos de vulnerabilidad, de esos momentos donde me grabo y digo, estoy cansada. Una vez subí uno cuando me bajé de la bicicleta, que hice una prueba FTP, que sacas como todo el... O sea, ya sabes todo lo que te haces sacar hoy, que inventábamos madre en el ejercicio. Sí. Y me sentí como, necesito decirlo, puse la cámara y grabé, estoy cansada. Mucha gente se identificó y hubo dos personas muy cercanas a mí que me dijeron, ¿y cómo se influye? Porque yo lo hacía cuando sentía la necesidad de generar esta comunicación y me daba cuenta que muchas personas se identificaban. Y estas dos personas cercanas a mí me dicen, no lo hagas, no lo hagas porque qué necesidad tienes de que la gente vea que estás pasando un mal momento, que estás vulnerable, que les estás dando gusto a... Me hicieron como dudar y ahora que pusimos el título que te dije, esto va a estar que arde porque estoy de la jodida. Dije, ¿por qué me callo si a final de cuentas, si yo tengo este perfil, esta red social, es sin filtro? Es realmente para expresar. Por eso en mis videos de entrenamiento no salgo peinada y maquilladita y haciéndole así a la... O sea, sale la realidad de lo que hago en mis videos con mis hijas porque trato de compartir esta parte real donde la gente ya no se siente enganchada porque ya no encuentra en redes sociales eso. Entonces, muchas ocasiones nos limitamos, nos limitamos porque la gente cree que verte vulnerable o mostrarte vulnerable está mal. Porque entonces le vas a dar gusto a otras personas. Pues no se trata de dar gusto o no dar gusto, ¿no? O sea, más bien es muestro lo que tengo que mostrar para... A lo mejor en ese momento le voy a aportar algo a alguien. Alguien va a decir, uy, no soy el único. Si esta morra que se ve que le echa un chorro de ganitas y que se ve como súper motivada está bien jodida ahorita, entonces quiere decir que no soy la única. Y eso está padre, eso se agradece. Sí, totalmente. Incluso a mí me gusta mucho utilizar una metáfora para explicar cómo es la vida, cómo es el dinamismo de la vida. Y me cayó el 20 un día que estábamos literal en el hospital. Mi papá entró por neumonía y demás y entonces estábamos ahí revisando y todo. Y traía el pulsómetro, no sé cómo lo llaman, del tit, 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 ¿no? Y entonces yo reflexiono con todo hasta con el papel de baño. Y entonces me quedé viendo el monitor y dije, claro, es que la vida son altibajos, el tit, 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 ¿no? Y cuando, o sea, llegamos a un punto de estabilidad es cuando nos morimos. O sea, el tit, ¿no? Entonces yo dije, me cayó un 20 muy cañón. Y de hecho, entrenando, me cayó otro 20 y se lo platiqué a Roberto, el entrenador. Le digo, claro, es que es en el fallo donde crece. Y me dice. ¿En el dolor? Sí. ¿Y eso qué? Y le digo, no, no me refiero al fallo muscular, güey. Le dije, me acaba de caer el 20 que es cuando la cagamos, cuando fallamos, que crecemos y nos desarrollamos en realidad. Y es algo que hemos escuchado de una u otra forma, pero a mí, a mí, a mí me cayó el 20 en ese momento como, claro, es en el momento cuando vamos a fallar que empiezan a suceder cosas dentro de nosotros y generamos recursos que no sabíamos que estaban ahí. Y nos hacemos unas personas recursivas en ese sentido. Yo siempre tengo una pregunta cuando tengo a una gran mente enfrente de mí, algún mentor o algo con quien me voy a entrenar. Y cuando tienen alguna apertura para preguntas o algo, yo hago una sola pregunta. Yo les digo, ¿qué va a pasar si yo quiero hacer esto y fallo? ¿Qué va a pasar cuando falle? Y entonces ellos me platican lo que les pasó a ellos cuando fallaron. Y entonces saco muchísimo oro de sus cagadas, de sus fallos, de sus omisiones, de sus errores, más allá de, ¿y cómo lograste el éxito? ¿Cómo hiciste cuando fallaste? ¿Qué fue lo que hiciste cuando fallaste? Dime qué pasó en tu momento más oscuro. Dime qué pasó cuando no sabías qué hacer, cuando no sabías cómo levantarte de ese madrazo que te dio la vida. Porque incluso yo soy muy fan de Rocky, ¿no? De toda la saga de Rocky. Y hay una parte donde le dice a su hijo, no hay nada más fuerte que, que golpee más fuerte que la vida. Y te va a dejar de rodillas si lo permites, ¿no? Entonces, la realidad es que muchísima gente fue golpeada por la pandemia fuertemente. No solamente a nivel negocio, a nivel trabajo, a nivel pareja. A nivel relaciones interpersonales con la gente de la vida. Amistades, familiares, que es cuando las conexiones cambiaron, ¿no? Como que la pandemia nos obligó a voltearnos a ver y el, a ver, convive, platica, expresa, conócete, porque entonces vivimos aceleraditos todo el tiempo, las actividades, la escuela, los niños, el trabajo, el negocio, entonces los diálogos, las pláticas, son de momentos. Y cuando de repente pasas horas y horas y horas con esas personas que querés conocer y empiezan a salir tantas cosas, dices, guay, guay, pocas resisten. Cañón. Pocas personas resistieron. Me decían, mis hijas el domingo me encanta, porque así pegadas como muéganos. ¿Sabes que no te sientes bien físicamente ni emocionalmente? Y que, para que vean, se vale decirlo, las amo, es lo más importante en mi vida, pero se los juro por Dios, que este domingo en la mañana y el sábado en la noche decía, quítenmelas, o sea, no puedo, porque las escucho como un eco, como, ah, ah, ah. Sí. Y aquí pegadas, wey, pegadas, y yo, ok, ok. Entonces volteé a mi papá y dice, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito, hija, es que te aman. Le dije, no, o sea, está increíble, pero ahorita de verdad lo que quiero es llorar, wey, y acostarme en la cama. Y las tengo aquí, no sé cómo hacer. Y volteé y le digo a Victoria, a ver, Victoria, háganse para allá. O sea, en serio, ¿no se hartan de estar pegadas a mí todo el día? O sea, ¿o no se hartarían de estar horas pegadas conmigo? No, me encanta estar contigo, porque fíjate, mamá, estábamos Renata y yo calculando hace rato. Seis horas, no te vemos porque estamos en la escuela. Dos horas y media entrenamos natación, tampoco te vemos. Y dormimos ocho horas o nueve. O sea, súmale, son entre 16 y 17 horas que no estamos pegadas a ti. O sea, ves sus reflexiones entre las que estamos. Te lo juro que cuando me lo dijo, que claro. O sea, para ellas son los tiempos de... ¿Y qué pasa en una pandemia? ¿O qué pasó en esta parte del conocimiento? Y todo es horas y horas sin actividad, sin salir, sin la escuela, sin el deporte, sin los entrenos, sin lo que te desengancha de ese quítense. Y estás todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, creo que emocionalmente, mentalmente, es un trabajo súper fuerte. Porque si como padre, con los hijos, de repente dices, wey, imagínate con la pareja. Y al momento de venir estos desbalances en la pareja, vienen desbalances personales súper importantes, que son las depresiones. Pues es que para empezar, ¿cómo puedo conectar con alguien si no conecto conmigo? O sea, esa es la primera pregunta. Y cuando estamos en pareja, encerrados y todo este rollo, pues ya hemos hablado en otro momento de los roomies con anillo, yo les digo, ¿no? De que, pues o sea, estás, pero no estás. Estás desconectado, estás desconectada. Y muchísima gente, pues sí llegaron hasta la violencia física en pandemia. O sea, si tú ahorita te pones a ver las estadísticas de violencia. Aumentaron. Se fueron al cielo. Divorcios, obviamente, separaciones, etcétera. Pero digo, todo empieza con algo muy pequeñito, que es violencia verbal. Y creemos que es normal. Y creemos que, bueno, me hablo feo, le hablé feo. Todos hemos hablado feo en algún momento y nos han hablado feo. Ok. Pero ya que sea algo recurrente y que vaya escalando. Que se convierta en violencia psicológica. Y que vaya escalando, claro. O sea, llega un momento que esto se empieza a permear a los hijos. Y bueno, ya es un tema de otro podcast. Ahora es raro. También es importante decir, yo siempre expreso esto, no minimicemos las sensaciones ni los dolores del otro. Porque a lo mejor a mí cuando me llegaron a decir, o si me dicen pendeja, para uno puede ser, ay, es neto que por eso te aguitaste, porque te dijeron, ¿no? O tóxica o intensa o... No, para mí es importante porque yo nunca te diría pendejo, ni intenso, ni tóxico. Si fuera mi diálogo, mi conversación, mi día a día, pues bueno, tal vez. Entonces, muchas ocasiones minimizamos lo que la otra persona está pensando, sintiendo o cómo está reaccionando. Porque para nosotros puede ser normal. Pero se convierte en violencia psicológica, violencia verbal, desde el momento en el que a ti te afecta. En el momento en el que dices, no, no, yo, a mí esto no me gusta, yo no tengo por qué tolerar esto. Y sin embargo, si te adaptas y estás ahí, y estás ahí como la ranita que le van echando el agua poco a poquito, es cuando empiezan los problemas mentales, cuando empieza este rollo en el que dices, güey, el día de mañana, ¿cómo salgo? Mira, hay cinco palabras que yo tomé como referencia hace mucho tiempo de un mentor, un médico. Decía, lo normal es estar bien. Lo normal es estar bien. Y ha sido como un modo de vida para mí desde hace mucho tiempo. Y entonces, a partir de esa pregunta, es, ¿qué es lo anormal? Desde mi parámetro de normalidad, ¿qué es normal y qué no es normal? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar y qué no estoy dispuesto a aceptar? Y entonces, muchas veces, a muchas mujeres y a muchos hombres les digo, si aceptas lo inaceptable, te lo mereces por pendejo. ¡Pum! ¿Así? ¿Sí? Ok. Porque no es aceptable. O sea, si algo te está haciendo ruido, es, ¡tip! Ok, aquí hay algo. Y hablábamos, y lo prometí, y recuerdo que lo prometí en aquella época, que iba a hablar de las cuatro fases antes de que el amor llegue a su punto de quiebre. ¿Y ese va a ser otro podcast o qué? No, no, no. Dije, en el podcast anterior dije que lo iba a comentar en el siguiente. Ya, aquí está. Entonces, tiene que ver y lo entrelacé ahorita con lo que vamos a platicar. Y ahorita, pues, es un pequeño preámbulo. Acuérdate que yo hago un timeline y voy explicando ciertas cosas desde una base hasta lo que nos truje en este momento, ¿no? Entonces, empezar por lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, para cada persona algo es normal o no, dependiendo de cómo se desarrollaron desde que eran niños en su historia familiar. Entonces, te pongo un ejemplo muy claro. Mis papás son muy gritones. O sea, su voz es alta. En mi caso también es una broma. Entonces, para mí, el recurso de hablar duro o hablar en un decibel más alto es normal. Para mi esposa no. Y entonces, cuando empezamos a vivir juntos y todo el rollo antes de casarnos, yo recuerdo que dije algo, no estaba enojado, pero estaba molesto. Y subí un poco más de lo usual la voz. Y me dijo, ¿pero por qué me estás gritando? Y le dije, no te estoy gritando. Estoy como un 30% de mis decibeles. Y me dijo, ¿me estás gritando? Y para mí eso es muy fuerte porque me recuerda a ta, 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 ta. Y me empezó a explicar. Y dije, pero es que te juro que no estoy gritando. Es que sí estás gritando. Yo no me daba cuenta. Bueno, no les hago el cuento más largo. Llega un momento en donde me sacan del inconsciente colectivo. El doctor Carl Gustav Jung, uno de los discípulos de Freud, hablaba de algo que se llama el inconsciente colectivo. Si tú estás dentro de un grupo, tú no te das cuenta de qué es normal y qué no es normal. Entonces, me saco a mí mismo del inconsciente colectivo. Y observas. Y observo. Y entonces, en ese sentido, pues fuimos al banco y estábamos ahí esperando a pasar con un ejecutivo y de repente empieza a hablar un vato así, pero fuertísimo. Nos enteramos de todo su pinche expediente crediticio y todo, ¿no? Mi papá en la embajada. Si yo les contara. Y volteé a Brenda y me dice, ¿así hablas? Dije, no, mami, ¿en serio? Me dije, sí. Y me dice, me da pena ajena en los restaurantes, güey, porque eres de repente mal hablado. Y dice ciertas cosas, y neta me da pena. Y dije, ay, güey, o sea, hasta que lo vi en alguien más me di cuenta, ¿no? Entonces, regreso al asunto. ¿Qué es normal en tu relación de pareja? ¿Qué es normal para ti como individuo? Fuera de mamá, de papá, de tu historia personal, ¿qué es normal y qué no es normal? ¿Qué es permisible y qué no es permisible? ¿Qué quieres que sea normal y anormal para tus hijos, si es que aplica? Porque aquí ya no es un yo ni tú, ahora es un nosotros. O sea, ya no son tus papás, ya no son los míos. Ahora son nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro espacio. Entonces, establecimiento de reglas. Y ahí nos lleva a la primera fase. Antes de que el amor se vaya al carajo. Y tiene que ver con procesos de ansiedad, tiene que ver con procesos de depresión interno, que nos lleva a ese punto, estas fases por las que voy a comentar. Entonces, primera fase, represión. La doctora Bárbara de Ángeles encuentra estas cuatro fases. Es una psiquiatra importante en Estados Unidos. Y esta primera fase le llama represión porque es cuando te callas. ¿Con tal de no tener problemas? Con tal de no tener problemas, con tal de no llegar a una confrontación, con tal lo que sea. Y ahí también entra... O por miedo, o sea, por miles de razones. Todo tiene un significado. ¿Sí? Todo. Entonces, cada persona ve la vida desde sus propios lentes. Es como si tú y yo vamos a ver una película al cine. Y salimos de la película y empezamos a coltorrear de la película. Y tú me dices, oye, ¿dónde fue eso? Yo no me acuerdo de eso. Y viceversa, ¿no? Cada quien ve la vida desde sus propios lentes. Cada quien vio la película desde su propio filtro. Entonces, por ejemplo, a mí en sesiones de coaching o cuando hago trabajos grupales o lo que sea, les digo, no es por mamón y no es ego ni nada de lo que les voy a decir, pero el filtro que yo tengo aquí vale mucho. Porque todo lo que yo le he metido aquí me permite filtrar lo que tú me estás diciendo y te puedo dar un punto de vista filtrado con muchísimos casos con los que he trabajado y te puedo decir muchísimas cosas al respecto que no necesariamente están a la vista de cualquier persona. Entonces, repito, no es por mamón, no es por ego. Es un tema de experiencia y me da cierto feeling. Entonces, o sea, yo puedo ver a una persona y puedo descifrar su personalidad solamente por verlo. Es práctica, ¿sí? Entonces regresamos a este punto. Llega también un tema de personalidad. ¿Cómo es cada quien? Todos tenemos un instinto de supervivencia. Todos. Hay tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano, el cerebro neocórtex y el cerebro límbico. O sea, son tres categorizaciones de nuestro cerebro. Y la neurociencia hace poco reveló que no tenemos dos hemisferios, tenemos dos cerebros independientes. Eso me lo habías dicho. Tienes toda la razón. Sí. Entonces, ustedes como mujeres tienen entrelazados los dos hemisferios por el cuerpo calloso, como se le llama, que en este caso son billones de interconexiones más con B de bueno que los hombres. Entonces, no solamente las palabras significan cosas diferentes, las mismas palabras, sino que las acciones se manifiestan de manera diferente, se representan de manera diferente y se interpretan de manera diferente. O sea, realmente sí vivimos el Marte y ustedes en Júpiter. O sea, es real. Y estás hablando de algo científico, comprobado científicamente. No es que se adivague, no es que nos bajó y la hormona se nos deschavetó. Es que realmente existe algo que explica que nosotros sentimos y pensamos y vemos las cosas de una forma y ustedes de otra. Por eso a veces la comunicación se hace tan complicada. Y en realidad no es tan complejo si sabes estas bases de comunicación de que las palabras pueden significar algo distinto. Y si tienes algo de... no, no algo. Si tienes empatía, ¿no, Ezra? O sea, el hecho de estar con una pareja y aceptar, como tú y yo hemos dicho, estoy contigo y entonces yo decido hoy que estoy contigo. Es una decisión. Entonces, ser empática es parte del comprometerme a estar en pareja. Tu personalidad y mi personalidad son distintas. Tu forma de ver, mi forma de ver son distintas. Entonces, el complementarlas. No el me monto en mi macho y es lo que yo diga y lo que yo piensa y lo que yo siente. Porque entonces nunca va a fluir la comunicación y nunca va a fluir nada. Pues es que no eres equipo. Exactamente. Y no te interesa hacerlo. O sea, cada quien está defendiendo su... Su postura. Sí, claro. Cada quien defiende su portería. Y eso no es trabajar en equipo y eso no va a gestar una relación a largo plazo. Y es por eso que empieza la represión, que es el primer punto. Que es cuando mejor me callo para evitar. Mejor me callo porque no me entiendes. Mejor me callo porque nos vamos a conflictuar. Mejor me callo y no sabemos el pedo que estamos haciendo al reprimir eso. Por supuesto. Y obviamente, te digo, regresa al punto de la naturaleza de cada personalidad. Te pongo un ejemplo muy claro. Pero, ¿qué tono dices que es tu vestimenta de hoy? Verde. Para mí es amarillo. ¿Me explico? ¿Qué tono es? Producción. Y ustedes son tres mujeres versus un hombre. Yo lo estoy viendo amarillo. Para mí es amarillo neón. ¿Me explico? O sea, entonces, cada quien ve las cosas distintas. Desde algo muy básico, como esto, dices, güey, por Dios, es verde. Bueno, nosotros en nuestros ojos tenemos muchísimos conos, es una parte, tenemos muchísimos conos menos que ustedes. Y podemos ver una gama de colores mucho menor a ustedes. O sea, somos una chingonería las mujeres. Sí, claro. La neta, qué bonito. Por eso damos vida, creo. Claro. Pero, algo tan estúpido como, a ver, mi amor, es que no encuentro tal cosa. ¿Dónde está? Ahí, güey, en el cajón. Te dije, en el cajón. No está, ya lo busqué por todos lados. Y llega así, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Te dije que ahí estaba. A mí me pasaba siempre. Y yo le decía a mis hijas, no, 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 buscan como su papá. En serio. O sea, nunca encuentra nada y ahí están las cosas. Sí, 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 sí. Está cañón. Entonces, bueno, en el tema de la naturaleza o la personalidad, existen cuatro temperamentos distintos. O sea, súmale la complejidad versus hombre, mujer, en temas de comunicación. Y ahora, métele un tema de personalidad y naturaleza o temperamento. O sea, es otro rollo. Todos, a nivel supervivencia, tenemos el pelear o correr. Se enciende el pelear o correr. Es una manera de sobrevivir. Cuando nos enojamos, usualmente es cuando nos sentimos en peligro, por alguna razón, ¿sí? Entonces, a algunas personalidades se les pierde, se les prende el correr y a otras personalidades se les prende el pelear. Y hoy no nos vamos a agarrar a madrazos, ¿no? Pero sí nos agarramos a palabras, ¿sí? Y nos agarramos el chongo de esa manera y bla, bla, bla. Entonces, luego le sumamos otra parte al pastel que es la polaridad. El hombre es en realidad un hombre masculino o es un hombre femenino. Y en el caso de la mujer, es una mujer masculina o es una mujer femenina. Todo esto aplica en temas de conexión, afinidad y demás. Y hay personas que son muy inseguras en su manera de ser. Y entonces, por dentro, tienen un grado de inseguridad que no les permite abrirse del todo. Y entonces crean un personaje para adaptarse. Eso se le llama personalidad adaptativa. Porque tú no eres igual ante cámara que con tus hijas. No eres igual con tus hijas que con tus invitados. No eres igual con tus invitados que con tus amigas. Tienes personalidades múltiples, pero no les has puesto nombre. Y al igual en pareja, tenemos otra personalidad. El problema es cuando el personaje se convierte en la realidad. O sea, en la realidad de la persona. Ha vivido tanto tiempo en un personaje para protegerse porque lo lastimaron, ¿sí? Que genera un disfraz. Y entonces se pone un disfraz para ser aceptado, para ser aprobado, para ser validado. Y cuando empieza a ver que hay algo que está penetrando su coraza, dice... No, 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 no. ¿Me explico? Me está sonando muchísimo. Es que se puso bueno. Es que se apagaron las cámaras. Se apagan a la media hora y no. Lo que ocurre detrás de cámaras está mejor. Entonces estabas hablando de esta parte que se meten, o sea, están tanto tiempo en su disfraz que cuando alguien empieza a penetrar esa parte, es como, no, no puedo permitir, no puedo permitir que veas esto. Es un sistema de defensa. Nosotros, como seres humanos, vivimos en pasado. ¿Y a qué me refiero? El cerebro no tiene temporalidad. Entonces, cuando nos parten la madre por alguna razón, en algún momento de nuestra vida, y digo cosas tan sencillas como te hicieron bullying en la escuela por alguna estupidez, y lo recuerdas 40 años después, ¿por qué crees que es? Porque es una herida. Fíjate que yo tengo una herida, ahorita que dices eso, yo tengo una herida, y acabo de salir en una terapia que me hicieron el viernes de biodescodificación, cristales y así, muy rica, muy sanadora, y la saco, y a mí me cuesta hablar de las cosas, y luego me dicen, hablas y empiezas a llorar dos segundos, y te tragas el llanto. Si yo no recuerdo llorar así de, ay, no puedo, me contengo, no es como, no, 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 todo está bien, todo está bien, todo está perfecto. Una amiga me decía hace rato, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Porque te hemos visto de que, perfecto, a darle, chinga, ¿de qué trabajar? Soy muy así. Pero a mí me hicieron, ahora ya se conoce como Ghosting, Ghosting, mis mejores amigas, de llegar un día a la escuela cuando te decían la ley del hielo, que llegabas, llegas, me siento en el salón, no me hablaban y dije, ay, estás tan bromeando, no voy a contar la historia, porque yo siempre he dicho que todo son procesos, karmas y todo se acomoda en su lugar, sucedió que se acomodó, pero yo ya era un adulto donde dije, no, yo no tengo nada que perdonar, cada quien sabe por qué lo hizo, qué tonterías, porque cuando hay una amistad real se habla, no se hacen supuestos y por eso le dejo de hablar a esta morra. Entonces me dejan de hablar mis amigas, de toda una de ellas desde el kinder, de toda la vida estábamos en sexto de prepa y termino yo mi sexto de prepa con los seminaristas. Dicen mis papás, te deprimiste horrible, 15 días no podías ir a la escuela, o sea, una depresión horrible. Y ahora sufro un ghosting hace tiempo, hoy te estoy hablando y mañana ya no te hablo. Y te conectó. Y fue como un, pero me conectó de una forma en lugar de dolor, como de enojo. Claro. Porque igual te lo tragaste en aquella época. Sí, y ahora sale. Por eso cuando iniciábamos el episodio que hablabas de esta parte de que estabas observando en el entrenamiento y que dijiste, claro, en el fallo es donde crece, yo he detectado que en esos momentos de donde he dicho, wey, por favor, que estamos hablando de esto, de ya no quiero, no quiero hacer nada, esto no tiene sentido, no. Es donde empiezo como a estudiar, a conectarme, a hacer terapia, a trabajar en mí. O sea, es donde empiezo a generar una mejor versión. O sea, es donde empieza a salir. El chiste es hacer el... El arranquito, digo, porque es el que cuesta un chorro de trabajo. Pero fíjate qué cañón el asunto. O sea, cada emoción que llega a nuestra vida llega para darnos un mensaje. Cada dolor del cuerpo, en biodiscodificación se habla mucho de esto, cada dolor del cuerpo es una red flag, es una bandera roja que te está diciendo, wey, aquí hay algo que está mal. Por eso tanto aquí mis bronquios. Puede ser. Sí. Y muchas veces, todo el tema que tiene que ver con la respiración tiene que ver con hablar. Con que algo... Está atorado. Está atorado, ¿no? Por eso decimos, se me hizo nudo en la garganta. Porque te lo tragas, ¿no? Y entonces, este tipo de personalidades, o sea, se manejan de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, tu personalidad es muy clara en tu manera de vestir, por ejemplo. Las otras tres personalidades jamás se vestirían así, con ese color. ¿Sí? Hay otras personalidades que usan, por ejemplo, negro, este, gris, khaki, beige, blanco. No les interesa nada más. No les interesa que los vean. Es una personalidad analítica, por ejemplo. ¿Sí? Pero, hay personalidades como la tuya que no te molesta que te vean y te hace sentir bien a veces ser el centro de atención. y es parte de tu naturaleza y está genial. Y por eso comunicas y por eso te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto a qué se dedica una persona, me dice mucho de su personalidad. Entonces, con eso yo puedo, yo puedo identificar también, pues, cuáles son los patrones usuales de comportamiento en cada una de estas personalidades. Entonces, bueno, no me voy a meter muy científico, pero, en el, en, a lo que voy, en los temas de convivencia, o sea, somos seres sociales. Entonces, ahora en pandemia nos quitan toda la parte de conexión humana. No puedes besar, no puedes tocar, no te puedes abrazar, todo a distancia, todo touchless, ¿no? Que, obviamente, se, se quebrantaron todas las personalidades emocionales. Ajá. Hay dos emocionales y dos no emocionales. Ajá. Entonces, normalmente, en, en, en todo este asunto, conozco hoy gente que se traga y 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 se traga las cosas y llega un momento que, pues, se siguen dando cosas sin aceptar, aceptables en la vida y llegan a un punto de, ya estoy enojado, ya estoy enojada. Ya tengo coraje. Ya tengo enojo. La doctora Bárbara de Angelis le llama la segunda R, que es, eh, resentimiento. O sea, estás hablando de los cuatro, de las cuatro fases, antes de, por las que pasa una relación, la que sea, antes de morir. Una relación de pareja, una relación de amistad, una relación laboral, una relación de la que sea. La primera fue la represión y la segunda R es, eh, resentimiento. Resentimiento. Ya hay enojo. Estoy enojado, estoy enojada. Yo siempre he dicho aguas cuando dices, no, no me dolió. No, no más bien, no, o sea, es como, no es que estoy triste, no estoy aguitada. Ya, ya, ya es algo de acá. O sea, ya, ya es dolor. Pero esos coco wash no sirven. En realidad no sirven, porque te está fortaleciendo la máscara. No te está fortaleciendo en realidad lo que tienes que fortalecer. Entonces, al decir, no, 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 no hay pedo, vámonos a lo que sigue, estás enterrando esa emoción. Ajá. Entonces, en mi caso particular, hace algunos años, antes de casarme y todo, tuve otra relación, y ya lo platicamos en algún momento. Y para mí la transición, cuando se terminó todo esto, fue complejo, ¿no? Fue complejo. ¿Te deprimiste? Sí, claro, pero... ¿Y cuánto te duró? Pero, a lo que voy es lo siguiente, estuve enojado por abajo de la mesa, años después. Había enojo abajo de la mesa, que yo no había procesado, ¿sí? O sea, yo me tragué ese enojo, porque, también lo hemos platicado, los hombres mostramos diferentes emociones en una sola, que es el enojo, ¿no? Pasaron los años, y después, yo seguí trabajando personalmente en mí, y todo, y de repente, llega un punto en donde me topo con pared, y digo, aquí todavía hay algo que me estoy sintiendo, y no sé qué es, y empiezo a pasar capa por capa, y me di cuenta que era enojo. Estás hablando de un trabajo enorme, Ra. Sí, claro. Porque a veces queremos magia, queremos, ya mañana, ¿cómo le hago? ¿De qué forma puedo? No, estás hablando, o sea, tú has hecho un trabajo enorme, decías en el podcast pasado, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, que empezamos a ser coach, a dar conferencias, a dar charlas, a transmitir este tipo de mensajes, a tener este tipo de, porque no nada más es el conocimiento, es la sensibilidad con el conocimiento, es porque ya tocaste, y trabajaste, y sigues trabajando, o sea, tú sigues trabajando y descubriendo muchas cosas, y hay gente que quiere que de la noche a la mañana le ocurra la magia, o con una pastilla, ya se me quitó la pinche depresión, y ya, estoy feliz, y sonreí, pero no, porque no, la raíz, o sea, lo que tienes que escarbar, y lo que tienes que sanar es la raíz, porque si no te la vas a vivir empastillado, y de eso no se trata, eso no, eso no es la solución, entonces tú has hecho un trabajo enorme. Te voy a decir otra cosa, que me encantó en su momento, yo estaba tomando una certificación en coaching, y mi mentor me platica su historia, y yo así de, ¿qué onda con tu vida de verdad? O sea, un cuate que salió de Cuba, este, nadando casi casi, o sea, horrible, muy 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 fuerte, abusos sexuales, así muy cañal, y platicando de todo el tema, le dije, ¿y cómo le hiciste? y me dijo, yo sané, sanando a otros, porque pude entender cosas en mí, que no veía, hasta salirme del inconsciente colectivo, y verlo en otras personas, entonces me dice, yo me sané, sanando a otros, y por eso me dedico a lo que me dedico, y me hizo mucho sentido, o sea, este, por ahí también, otra persona en comunicación, me decía, ¿quieres aprender comunicación? enseña comunicación, y yo decía, o sea, hay ese mecanismo de copiado, ¿no? pero bueno, es muy amplio el tema, a lo que voy con todo esto, es que vamos pasando por diferentes fases, y en esos inters, vamos generando depresión, o sea, en inglés, enfermedad, ¿cómo se dice? disease, ¿sí? si tú separas esta palabra, disease, es sin flujo, sin facilidad, eso significa, entonces, estamos enfermos normalmente, por raíces emocionales, nuestro sistema inmunológico, se va al carajo, con temas emocionales, y aquí es donde vienen también dos partes esenciales, ¿no? que mucha gente no entiende, hay mucha gente que llega a mi práctica privada de coaching, y me dicen, me siento el carajo, no sé qué hacer, me recomendaron contigo, ayúdame, ¿ok? yo primero aplico un diagnóstico, ¿no? hago algo que llamo estudio de exploración, entonces, exploro todas las áreas de la vida, bla, bla, y empiezo a revisar ciertos puntos, y me doy cuenta de algo muy particular, yo les digo, está la parte conductual, de nuestros hábitos, que forja nuestra identidad eventualmente, lo que tú haces repetidamente, se convierte en lo que tú eres, punto, ¿sí? Aguas. Sí, claro. Sí. Y de ahí viene otra parte, que es el tema, eh, neurobiológico, o sea, la química de tu cuerpo, ¿sí? Entonces hay gente que me llega y me dice, tengo 15 años tomando antidepresivos y ansiolíticos, pero no puedo salir adelante, claro, porque no has trabajado la parte conductual, y llegan otras personas que me dicen, tengo cuatro años en terapia, y no puedo salir adelante, claro, porque no has trabajado tampoco la parte bioquímica, entonces son dos puntos esenciales, y luego yo les digo, mira, aparte de venir acá y todo, necesito que vayas a revisarte con un psiquiatra, ay, ¿cómo que con un psiquiatra? ¿Por qué me vas a mandar con un psiquiatra? Sí, no, 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 yo no voy a esas cosas, y le digo, o sea, ahí es donde está el inconsciente colectivo, que eso es para gente que está loca, que ya ha perdido la cabeza, que no, no es real, o sea, la química del cerebro es muy frágil, entonces llega un momento en donde, o sea, volteas, y cuáles son los síntomas, ¿no? Los síntomas es, número uno, pues la vida ya no me sabe, ¿sí? Me tomo un café que antes me encantaba, y ya no me sabe a nada, ¿no? Ya perdí, este, interés en lo que antes disfrutaba, antes me encantaba ver películas, pues ya me da igual, ¿no? Antes me encantaba salir, ya me da igual, o sea, la gente me dice de todo, ¿no? Eso es un síntoma. Otro síntoma, poco apetito, no quieres comer, o comes muy poquito, a mí que se me vaya el hambre me choca, porque sí, se me va. O, al revés, comes por ansiedad, a los atracones, con X o Y, azúcar, bla, 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 ¿no? Es otro síntoma, otro síntoma, pensamientos suicidas recurrentes, esto ya es más fuerte, ¿no? O sea, no necesariamente es porque vas a hacerlo, y te vas a quitar la vida, pero ya te está cruzando por la cabeza de, y si mejor me muero, y si mejor se acabe el mundo, y ya, ya mejor que se acabe todo esto, y que llegue la tercera guerra mundial, así me han dicho, ¿no? Ok, es otro síntoma. Otro síntoma es dormir mucho, más de nueve horas, o dormir poco, menos de siete y media, ¿sí? Estoy, estoy con mi mano izquierda contando mis síntomas, y digo, uy, ¿cómo? Entonces, empiezan los trastornos, del sueño, ¿sí? Empezamos a sentir aquí una presión en el pecho, nos empieza a arder por dentro, taquicardia, ¿sí? Eso es otro, otro tipo de, de ansiedad, es otro tipo de síntoma, y entonces llega a este punto donde decimos, bueno, pues sí, estoy pasando por un momento complicado, y, ok, y ahí te quedas, y lo normalizas, lo normal es estar bien, y eso no es normal. Entonces, empiezan a pasar las semanas, empiezan a pasar los meses, y por alguna razón, sigues en loop, en ese bucle, de lo que está mal, de lo que está jodido, de lo que no tienes, de lo que no eres, de lo que no existe, que no descansa la mente. Claro, y entonces termina el día, y estás drenado de energía, o drenado de energía, y dices, en realidad no hice mucho, otra cosa, falta de concentración, o lentitud, falta de energía, son síntomas de depresión, ahora, ahí te va algo más cañón, de cada, tres mujeres, dos tienen depresión clínica, y no lo saben. Jesús bendito. De cada diez hombres, ocho, y no lo saben. Y en los hombres, es más común el trastorno de ansiedad, por ejemplo. Tragas, 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 y entonces, y te haces el, todo puedo, todo, no pasa nada, ¿no? Porque decías, en la charla que tuvimos con las mujeres, puertas cerradas, en el live decías, por lo regular, le preguntas a un hombre, ¿cómo estás bien? Y ponías el ejemplo del vapor, y entran al vapor, y ¿qué onda? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Por lo menos nosotras, como que, no, ves a la amiga, ya desfogaste, ya, o con alguien tuviste la confianza de decir, me siento mal, me siento jodida, me siento, pero los hombres es como, ¿cómo voy a decirte, estoy mal, güey? ¿Cómo me voy a sentar a decirte, me siento mal? A un hombre llorar, y te saca de onda. Sí, sí, no es común. Dices, ¿qué onda? No es común, ver a un hombre llorar, no es común. Por eso, yo te decía, yo tengo cosas de hombre muy cañón, mis amigas me dicen, güey, entre nosotras es muy común, que la que lloró, que la que terminó, que la que sufrió, que la que se, y tú, ¿todo bien? ¿Todo no pasa? No, y el día que me vieron llorar hace poquito, era como de, no, esto no es normal, y ya me escriben todos los días, ¿estás bien? Güey, llores cinco segundos, pero cinco segundos, porque me como, me trago mucho esa parte de las emociones, es como, y no sé si también, no sé, si pasará a muchas mujeres, que estamos separadas o divorciadas, que estamos con los hijos, y que tenemos esta parte de, no, 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 a ver, no, no, o sea, como que tengo que estar bien, como que para qué, sin embargo, yo, la comunicación con mis hijas, sí es muy abierta, es, ayer que me sentía mal, les dije, me siento mal físicamente, mentalmente, o sea, de todas las formas, me siento mal, en la tarde aquí, no se va a hacer nada, más que estudiar para sus exámenes, y su mamá acostarse y leer, porque no me concentraba, entonces es todo, sí se los comunico, sí trato de que sepan, que hay emociones y que suceden cosas, pero, no nada más es decir, me siento mal física, emocional y mentalmente, es decir, mami está triste, sí, mami está enojada, mami necesita espacio, porque se siente abrumada, sí, y entonces de esta forma, tú identificas tus emociones, y les puedes mostrar a ellas, que también está bien, no estar bien, entonces muchas veces, incluso a los hombres les digo, tus hijos, hombres, te tienen que ver, te tienen que ver, estar mal, y te tienen que ver llorar, y te tienen que ver mal, y cuando te pregunten, papi, ¿qué pasa? estoy triste, estoy enojado, estoy que me lleve el carajo, pero yo sé que todo va a estar bien, y enseñarles, que la resiliencia, viene de adentro, no viene de afuera, esto es una habilidad, y hoy vemos generaciones, que no tienen un gramo de resiliencia, no tienen un gramo de resiliencia, porque no hay paciencia, porque no hay, no hay todo lo que se requiere, para un proceso de resiliencia, hoy de verdad, me da mucha tristeza ver chavos, o sea, a mí me mandan muchos chavos, de diez y tantos, veintitantos, familias muy poderosas, de diferentes estados, aquí alrededor, y demás me los mandan, y veo, chavos con mucho potencial, pero que no tienen, no saben, no tienen agallas, no tienen resiliencia, no tienen mentalidad de progreso, no saben trabajar, no saben manejar sus emociones, entonces, que fuerte, si claro, que fuerte, pero la culpa no es del indio, es quien lo hace con padre, no, entonces viene desde los papás, entonces regresando a las cuatro fases, y vamos en la segunda, que es donde dices, nos pasamos a la tercera, si seguimos sin comunicarnos, pero otra vez, sigo normalizando, sentirme mal, pero por fuera en Instagram, y me tomo 70 fotos, estando según poca madre, y la gente dice, es que cómo le haces, siempre te ves súper bien, guau, a mí me muestran esos mensajes, muchos influencers, muchas influencers, muchas personas, me muestran esos mensajes, detrás de bambalinas, que la gente dice, guau, es que te admiro, cómo le haces, pues cómo le haces, eliges, de las 70 fotos que te tomaste, eliges la más chingona, y es la que subes, y con filtro, y con filtro, ¿no? Para que ayude más, digo, o sea, yo te reconozco, y te admiro, porque tal cual, como te veo, te ves en tus redes, y eso está padrísimo, gracias, pero la neta, hay mucha gente, que digo, ya está en el gym, no me dejarás mentir, hay alguna que otra, y uno que otro, también, sí, es impresionante, que los ves y dices, pero no es lo que veo, no te pareces, güey, no te pareces a tu gemelo guapo, o tu gemela guapa de internet, buen pedo, ¿no? Y a mí me da coraje, incluso a mí me costaba, en algún momento, generar contenido, porque yo decía, es que no, no es real, no es real, ¿no? Hasta que un amigo, que es una pistola en marketing, me dijo, me dijo, güey, puedes ser tú, no tienes que andar metiéndole producción a las cosas, sé tú, güey, punto. Tal cual. Y ahí empecé a generar contenido, yo le llamo contenido raw, ¿no? O este... ¿Orgánico? Orgánico, pero crudo, ¿no? Crudo, y que tarda más, por ejemplo, yo a veces subo cierto contenido, ciertas cosas, o me desengancho, y pierdo muchos seguidores, ¿eh? Yo he venido, habíamos estado analizando el perfil, ¿cómo pierdes? Y les digo, qué bueno, porque quiere decir que es gente que... Es la purga. Exacto, yo prefiero, prefiero para que los que se vayan quedando, y se vayan sumando, vean que es una cuenta, que así como me van a ver ahorita salir en la calle, eso es lo que van a ver en el perfil, no hay más, o sea, no hay photoshops, no hay, a veces me voy a ver muy bien, y otras veces no me voy a ver bien, y se vale, porque así es la vida, o sea, no siempre estás bien. Y te voy a decir otra cosa muy importante, hay que evitar que los jóvenes tengan celulares, antes de que cumplan la mayoría de edad. O sea, ¿a partir de cuántos años? De 18 para arriba. ¿En serio? Y si pueden más, más, porque es un peligro, no tienen una idea los papás, lo que está pasando ahorita a nivel global, dentro de la red, no tienen idea, el bullying que se hace, las cosas, este, de, de cómo se representan en redes sociales, de que andan mandando el famoso pack, y sus pendejadas, pendejadas, y media, ¿sí? O sea, hacen, hacen acoso virtual a la gente, o sea, yo tengo un amigo que tiene, ya está en sus sesentas, ¿sabes a qué edad les dio su primer chip a sus hijas? Para internet, y bla, 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 y celulares ya inteligentes y todo, a los 20 años. Bravo. Antes de eso, les dio el pinche Tamagotchi del Oxxo, del que puedes jugar serpientes, y escaleras y esas cosas. Oye, a mí me critican, Renata tiene 8, pero Victoria tiene 10 y medio, me critican porque no tienen iPad, no tienen teléfono ni iPad, vale. Vamos a ver en el futuro. Y en la computadora es, nos vamos a sentar a estudiar, y solamente tienen su ProGrentis, su Oxford, su Classroom, lo abren, y sus momentos son juegos de mesa, memoramas, y si he sido criticada y les digo, está bien, o sea, son los procesos, pero a mí me da miedo porque yo estoy, o sea, yo me dedico de cierta forma a esto, y lo veo, lo veo y me daría miedo, porque aparte tengo dos mujeres, porque aparte siento que perdería el control en un segundo, o sea, sí se me hace peligroso, sí me parece, sí me parece un riesgo. Vamos a vivir el resto de la vida con tecnología. Si nosotros podemos mitigar un poquito. Pausarlo lo más que podamos. Esto, o sea, mejor, de hecho, o sea, hay estudios completos alrededor de esto. Imagínate, la directora de marketing de Meta, hoy se llama Meta, antes se llamaba Facebook, ¿sí? La directora de marketing renuncia a Facebook, se pone a hacer conferencias y todo el rollo, diciéndoles a los papás que no les permitan usar dispositivos a los niños. Algo ha de saber esta mujer. Sí. ¿No? Porque todos estos dispositivos son generadores de depresión. Generadores de depresión. Tengo una amiga muy querida, la, se llama Teresa Leal, que es una mujerón, y ella fue mi terapeuta, es psicomotricista y hace muchas cosas muy bonitas, este, y ella fue mi terapeuta cuando yo era niño. Mis papás se rehusaron a medicarme, porque les dijeron que yo tenía déficit de atención y hiperactividad. Y después le dijeron que tenía bipolaridad y otras estupideces alrededor. Mis papás nunca me medicaron y me llevaron a terapias y todo el rollo, ¿no? Yo era de los niños que no me podía estar sentado y siempre estaba haciendo algo, ¿no? Este, me mandaron con esta mujer. Y esta mujer, comí con ella hace poquito, nos vemos desde hace mucho tiempo, y yo fui pues de sus primeros estudiantes, ¿no? Y este, me dice, es impresionante cómo tengo que trabajar con la adicción a los celulares, con los chavitos. ¡Qué fuerte! Y con las chavitas y todo el rollo. Incluso ella tiene una política de no celulares dentro de su, de su aula. No pueden entrar, ni siquiera los papás pueden usar celulares cuando están esperando allá afuera. ¡Qué fuerte! Porque estás de acuerdo que estamos hablando a final de cuentas de esta parte del, cuando se acaba una relación, cómo entran las depresiones, es como, y estás hablando de, no hay conexión. O sea, ya no hay conexión así. Ya no sabemos conectar en un café sin un teléfono, porque estamos en el café y de cierta forma estás haciendo esto. Hay ansiedad. Y hay ansiedad. O sea, es general. Entonces, no sabes conectar, o vas a ir a algún lugar y es, ¿y si hay wifi? ¿Y si hay...? No sabes conectar sin tener la, la, la dependencia de, de, de las redes sociales del internet. Pero fíjate, nos han entrenado literalmente como borreguitos, como changuitos, a usar estos dispositivos. O sea, tú fíjate nada más el nivel de control. Incluso si quieres asustarte un poquito más, hay un documental en Netflix que habla de las redes sociales. Y habla cómo funciona el algoritmo. El algoritmo está analizando absolutamente todo lo que tú haces en redes. Todo. Les damos acceso a todas nuestras fotografías. Ellos analizan foto por foto. Por eso te aparece lo que quieres, lo que quieres. ¿Por qué crees que WhatsApp es gratis? Porque es un micrófono activo 24-7. Y porque además, todo lo que tú escribes ahí, se llama metadata. Están procesando billones, o trillones posiblemente, de información por segundo. De todo lo que escribimos, todo lo que decimos constantemente. Ellos lo analizan, y meten anuncios que tienen que ver, obviamente, con lo que a ti te interesa. Y todos hemos vivido esto. Que dices, quiero ir a Cancún. ¿Por qué me apareció? Quiero ir a Cancún. Y al rato están apareciendo cosas de Cancún. No es casualidad. Así funciona. ¡Ay, qué bonito! Me aparecen puros mantras. Claro, porque tú eres el algoritmo. O sea, el algoritmo te muestra más de lo que tú quieres ver, a lo que le tomas screenshot, a lo que guardas, a lo que le picas like, bla, bla, bla. Todo eso, te lo muestra, porque a ellos les interesa mantener tu atención el mayor tiempo posible, porque de esta forma te van a poder monetizar. Te están vendiendo a ti, o sea, te estás prostituyendo literalmente como usuario, porque estás vendiendo tu información. Meta, o Facebook, los dueños de WhatsApp, Instagram, este, Facebook, y Threads, tienen más de 10 mil puntos de información por usuario. ¿Saben en qué momento tienes sexo? ¿Saben a qué hora vas al gimnasio? ¿Sabes cuánto tiempo estás ahí? ¿Saben todo de ti? A través de tus fotografías, a través de todo lo que has. O sea, ellos, entra una fotografía al sistema y ellos dicen, hay un gato en la parte de atrás, hay un coche azul en la parte de atrás de tal marca, todo lo asocian y te ponen etiquetas. Entonces, eres un billboard de etiquetas, vivo, que literalmente te están utilizando para vender publicidad. Entonces, por eso dicen, cuando algo es gratis, tú eres el producto. ¡Qué fuerte esa frase! Cuando algo es gratis, tú eres el producto, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, incluso ya en los dispositivos, tenemos biométricos. O sea, tienen todo de ti. Todo. Escanean tu rostro, todo, tus ojos, todo está en archivo. Está de miedo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? O sea, ¿qué tiene que ver con cuando la vida no te sabe? Muchísimos chavitos llegan conmigo y me dicen, es que de verdad mi vida es una porquería. Y me lo dicen más fuerte, ¿no? Mi vida es una porqué, ¿por qué dices eso? Pues porque me meto a Facebook, me meto a Instagram y todo el tiempo estoy viendo a mis primos, a mis amigos, a mis, a todo mundo alrededor que ya se está casando, que esto, que lo otro, y yo no me he casado y yo fíjate que no tengo ese cuerpo y yo bla 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 bla. Y yo no he viajado y yo no puedo ir acá. Entonces es un comparativo que todas estas plataformas saben que sucede dentro de nosotros. Las plataformas cubren las seis necesidades humanas. Y nos hacen adictos a las plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Me siento emputado, me siento encabronado, abro el celular. Sí. Me siento con ansiedad, me siento con depresión, abro el celular. Estoy en el pinche elevador y me siento incómodo porque me están viendo, abro el celular. Me peleé con la pareja, estoy así, abro el celular. La productora ya se aburrió, abro el celular. Literalmente es nuestro refugio y nuestra vida es la vida de tu batería. Está muy cabrón. Está fuerte, está fuerte. Estás hablando de, a ver, las repasamos antes de irnos que nos quedan unos pocos minutos. La uno. Represión. Represión, la dos. Resentimiento. Resentimiento, la tres. Resignación. No habíamos entrado a la tres. No. Ya me resigné, ya es lo normal. Pues es mi cruz, pues es lo que hay, ni modo. Y vuelves a repetir el, no es normal sentirse así. Es normal estar bien. Sí. Y te resignas y se te hace normal. Y es cuando llegan al punto de roomies, ¿no? Incluso con los hijos. Incluso, vete un domingo sin celular, déjalo en tu casa. Y ponte a observar en algún restaurante donde vayas, a la plaza donde vayas, o lo que sea, todo el mundo está en su celular. O sea, ves, si sos una familia de cinco, por ejemplo, están los dos niños con el celular, el bebé con la tableta y los dos papás con el celular. Mis hijas lo notan y me dicen, porque nosotras somos de comer y hacer como el juego y todo. Y mamá, ¿ya viste esa mesa? O sea, se les hace, y yo, ¿ven? Para que no me odien cuando llega Victoria, sobre todo ahorita que trae, no sé quién ya le compraron también, ¿a no? Qué bueno que le sigan comprando a todo tu salón y a toda la escuela. Qué bueno. Y que te sigan diciendo que, ay, tú no tienes. Qué bueno, me lo vas a agradecer. ¿Entiende? Y ve la interacción y ve la plática y ellas agarran para grabarme y que dicen que Renata está chistosísima. Para eso sí, ten, grábanos, ten, tómanos la foto. Pero la convivencia tiene que ser esto porque ya no hay comunicación. O sea, ya no hay diálogo. Yo siempre les digo, vean a sus hijos a los ojos. Evitarían muchos niños y muchos adolescentes que no tengan depresión, de verdad, porque también están necesitados de atención. Es eso. Y como la atención no me la das tú, papá, no me la das tú, hermano, no me la das tú como familia, pues me la da el teléfono y ahí los likes me emocionan o me entristecen. Una foto gustó porque todo eso, todo eso lo genera. Incluso llevo yo algunos años dedicándome también a estudiar lo que es marketing digital y comunicación digital y todo esto que estoy platicando tiene que ver con lo que he estudiado al respecto y de hecho los likes y todo esto, o sea, a nosotros como marqueteros no nos interesan. Los likes es una métrica de vanidad. Así le llamamos los marqueteros al tema. Los likes son una métrica de vanidad. Los seguidores son una métrica de vanidad. O sea, yo puedo seguir vendiendo miles de dólares con mis cursos, mis entrenamientos y todo el rollo. Yo no necesito likes. No necesito seguidores. Si me sigues, poca madre, qué padre, pero no es mi modelo de negocio. Incluso conozco muchos amigos que tienen millones de seguidores y no facturan ni una cuarta parte de lo que yo facturo. Sí. O sea, entonces al final tiene que ver mucho con la identificación. Incluso si tú te vas al backstage, no llegas ni al punto 5 de tu audiencia de manera orgánica. Esa es una realidad. Quieres llegar a más, tienes que pagar. Sí, 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 sí. Entonces, hay muchas cosas alrededor, ¿no? Pero llegando ya a este rollo de la vida, al cuarto punto. La vida ya no me sabe. La resignación. Dices el tercer punto. Llegamos a la cuarta. Rechazo. Ya no quiero. Ya me invitas y no, gracias, luego. Vete tú. Lo postergo, ya somos indolentes, indiferentes y demás. Y hoy me llegan, por ejemplo, empresarios en sus cerca de sus cincuentas, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Y llegan a la midlife crisis, ¿no? A la crisis de la mitad de la vida. Donde ya construyeron su imperio, ya construyeron sus empresas, ya tienen este, carrazos, relojazos, algunos avión, yate, lo que sea. Y ahora sí, tratan de conectar con su mujer y cabrón, aprendí a vivir sin ti, le dice la mujer. Hoy llevo 20 años viviendo sin ti. ¿Qué quieres conectar? No me estás jodiendo, güey, vete de viaje, no me estás jodiendo. ¿Sí? Oye, hijo, hija. No, papá, luego, luego. Ya están estudiando en otro planeta, ¿no? O sea, están en otro país o lo que sea y voltean con los amigos del golf y, oigan, ¿cómo ven? Vamos un hiking, vamos a subir la montaña. Sí, luego, ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces entran en una crisis estos cuates y me dicen, güey, me di cuenta que compré amigos. Yo era el que pagaba las cuentas. Compré amigos, mi esposa aprendió a vivir sin mí, no sé si tenga otro güey. Algunos sí lo saben y pagan hasta las cuentas, ¿no? Mis hijos no quieren estar conmigo y soy su cajero automático, pero tengo 100 millones de dólares en el banco. Guau, qué increíble. Me llegan así. Qué increíble, ¿no? Porque estás hablando de una soledad tremenda. O sea, a final de cuentas llega ese punto y dices, pues sí, tengo eso, pero, pero. O sea, como decía Arjona en una de sus canciones, acompáñame a estar solo. Y ahora, y en el Inter, ¿a cuántas personas ahora que fue el día mundial de la, de la, ay, se me van las cabras por el COVID, el día mundial de la salud mental y yo les decía, no nada más cuida tu salud mental, cuidemos la salud mental de los que nos rodean y de qué forma lo cuidamos, procuremos, dialoguemos, apapachemos, comuniquémonos. Entonces, también es esto, ¿a cuántas personas te llevas en tu paso? Por, por generar, por generar eso y descuidas lo realmente importante. Y lo que yo diría a manera de solución, porque sé que igual muchos, muchas están así como de, ajá, ajá, ya sé, ya sé, pero ¿y luego qué hago? Bueno, a manera de solución, yo primero les diría lo que es gratis, salte a tomar el sol todos los días, 20, 30 minutos, come limpio, sin carbohidratos, pura proteína, ¿sí? Duerme, 7 horas y media o 9, cualquiera de las dos, no inter, no menos, no más. Hace ejercicio. Hace ejercicio, por lo menos 30 minutos todos los días. Toma agua, suficiente agua. y ve y revísate con un psiquiatra para que te diga si tienes algún tipo de depresión o algo, porque me dicen es que hasta cuándo, güey, son unos flotis que te vas a poner en lo que aprendes a mantenerte a flote tú solo y al mismo tiempo lleva un acompañamiento con un psicólogo, con un coach, con quien tú quieras y luego me dicen ¿eres como un psicólogo? No. Yo respeto mucho a los psicólogos, tengo muchos amigos psicólogos, tengo muchos alumnos psicólogos, sin embargo, son muy diferentes los procesos. En mi caso particular, yo me dedico a generar encuadres muy estratégicos de tiempo y hay objetivos muy específicos. O sea, yo no trabajo perpetuo con alguien, ¿no? Porque al final creo que buscamos resultados pantier no para dentro de tres años. Y buscamos resultados para también nosotros seguir nuestro camino con las bases porque si no pues toda la vida te voy a llevar así, me sueltas poquito y digo Dios mío, hay gente que se agarra de un psicólogo y es, necesito el psicólogo esta semana porque sienten como que no, necesitas tú aprender y que las personas sepan y que no les dé vergüenza reconocer o decir a ver, estoy en estos focos, ¿no? En mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, en mi relación laboral entré en estos cuatro puntos porque aplica para muchas cosas, ahorita nos enfocamos en esta parte de la pareja pero cuando digo no tengo ganas, no tengo ánimo, ya dijo los síntomas Ezra hace ratito que decía todas estas cosas y todos estos factores que normalizamos pero no son normales que no te dé pena reconocer y decir voy con un especialista porque muchas ocasiones no nada más es esta parte de la base emocional sino la parte química, la parte en el cerebro en la que necesito un apoyo y una ayuda y que no va a ser permanente pero necesitas que te ayuden a salir de esta, ¿no? y no tragarte las emociones o sea, realmente decir estoy triste ok, date permiso nomás ponte un deadline hasta cierto punto en el día o sea, estás, no sé, pasando por una separación una ruptura lo que sea ok, date unos minutos al día para chillar, para preguntarte pendejadas para entrar en la añoranza para lo que quieras pero no te estanques ahí no te estanques o sea, 30 minutos y cámbiale y como salgo del estado usa música la música es espectacular para generar estados pero no uses música de la que te recuerda no, no, Alfredo Jiménez por favor y el mariachi esta con esta me la dedicó no, 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 es de verdad o sea, usa música que tenga hay música que son mantras que son la música que te activa que te genera este, que te da vacilos tiene mucha música así o sea, ese tipo de grupos que te generan cosas diferentes claro ay no, pues ya se me fue y nos pasamos pero animados nos tenemos que ir Ezra, muchísimas gracias con mucho gusto otro podcast muy pronto sí, con gusto para seguir y escríbanos este, les voy a dejar sus redes sociales este, va a tener ¿cuándo va a ser lo que vas a tener para todos los hombres el campamento y todo este rollo que inicia? a finales de enero a principios de febrero les voy a compartir ahí todas las redes para que se metan para que vean todo lo que hace Ezra este, en su proceso de coaching gracias por estar en las cosas como van con gusto espero haya resuelto muchas dudas o se hagan más para que nos generen mucho más puntos para poder tener muchísimos más podcasts muchísimas gracias gracias quédense en un capítulo más de las cosas como van en esta nueva temporada quiero y pretendo hacerte sentir aún más porque es mucho mejor vivir con un ¿te acuerdas? que con un ¿te imaginas? porque caer está permitido pero levantarse es obligatorio ¿estás listo? las cosas como van esto es una producción de Excellence Podcast si te gustó por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify Apple Podcast iVoox y YouTube así como en Exxons Radio Comparte ¡Gracias!